Buenas tardes, el día de hoy vamos a elaborar churros colombianos ¿Por qué churros colombianos? Porque hay otros tipos de churros estilo mexicanos o españoles pero no, los de nosotros son churros rellenos de queso y bocadillo Esta es una masa muy parecida a las donas Bueno, para nuestros churros vamos a necesitar 400 gramos de harina todo uso 7 gramos de levadura seca, si utilizan levadura fresca serían 14 gramos una pizca de sal, 20 gramos de azúcar, 48 gramos de mantequilla o margarina una taza o 250 mililitros de leche y finalmente para rellenar nuestros churros, queso y bocadillo también se pueden rellenar con alguna mermelada de su preferencia Antes de elaborar nuestros churros vamos a activar la levadura para eso calentamos un poco la leche colocamos una cucharada de azúcar y la levadura, los 7 gramos para iniciar con nuestra receta colocamos en el bowl de la batidora la harina añadimos la sal y el azúcar y lo llevamos a la batidora con la opción de gancho amasador esto solamente lo hacemos para que la sal y el azúcar se integren a la harina solo por un momento al esperar 5 minutos nuestra levadura está activa y la agregamos a la mezcla batimos el huevo y lo incorporamos también esto hasta que nos quede una masa con una espátula vamos despegando la harina que se queda pegada en los bordes para que se incorpore todo muy bien cuando la masa ya está medio formada comenzamos a agregar la mantequilla en trozos esta masa también la pueden hacer las personas que no tengan batidora se puede hacer perfectamente a mano se demora un poco más pero tiene muy buen resultado al incorporar la mantequilla la masa tiene una consistencia chicluda pegajosa pero esto es perfectamente normal hasta que incorpore toda la grasa de la preparación y nos quede una masa tersa y brillante luego de 10 minutos de amasado esta es la textura que tenemos no se preocupen si la masa todavía está pegajosa porque esta masa es así la vamos a llevar a un bowl con un poquito de harina la tapamos y la dejamos reposar por una hora hasta que duplique su tamaño listo entonces vamos a dejar nuestra masa en reposo por una hora la tapamos con un paño de cocina limpio y hay que dejarla en un lugar cálido que no le entren corrientes de aire para que ella pueda crecer correctamente es importante decir que esta masa no necesita ninguna esencia el sabor se da por el relleno en este caso de queso y bocadillo pero los pueden rellenar con nutella mermelada de mora en fin bueno ya ha transcurrido una hora desde que dejamos elevar nuestra masa y así está ha doblado su tamaño ahora vamos a proceder a sacarla del bowl le vamos a colocar un poquito de harina sobre una bandeja y la vamos a desgasificar ahora la vamos a cortar en porciones para empezar a estirar y rellenar los churros listo listo, listo, listo nuestro esta masa para rellenarla con queso y bocadillo en este caso yo estoy utilizando un palito de pvc lo pueden hacer con un rodillo o con uno de estos mismos lo unimos en las puntas con un cierrecito así que quede hacia abajo y lo colocamos a leutar nuevamente por 10 minutos más luego de 10 minutos de levado estos son los resultados de los churros ahora vamos a llevarlos a fritura de esta cantidad me salieron 10 churros aproximadamente de 70 gramos ya está nuestro aceite caliente vamos a colocar los churros un momento de freír no nos podemos descuidar ni un momento porque esta masa se dora muy rápido bueno finalmente luego de sacarlos de la sartén se rebosan en azúcar y así quedan nuestros churros colombianos los invito a que se suscriban a recetas de look y no dejen de ver el contenido cada semana gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!